¿Cómo estás Alex? Muy bien, muy a gusto. ¿Tú? Vení. No, 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 quería agarrar esto, la mano no te quería agarrar. No, 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 no. Alex, ponte cómodo, ponte cómodo. Hola Alex. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, era para mostrarte que ahorita mismo todas las noticias son del retiro de Steve Jobs en cuanto a Apple. Ah, pero ¿por qué se retira? No entiendo. Porque está muy mal de salud. Una persona con cáncer en el páncreas realmente es admirable el esfuerzo que él hace. Ese es un cáncer trágico, ¿ah? Sí, sí, sí. La gente sufre mucho, la gente pasa muy mal, pero él aún así ha estado en el día a día y sigue estando a cargo de muchas cosas de la compañía, pero ya no va a estar ahí como quien dice ponchando tarjeta. Almando ahí, ahí. Va a estar almando pero jalando las cuerdas desde otro lado, pero no va a estar ponchando tarjeta allá en el campus de Apple. Ahora, la otra noticia que quería comentar el día de hoy, y para eso vinimos, fue para hablar de un tema que la gente me ha estado pidiendo mucho más información, es sobre lo de computación en las nubes, que ya lo hemos mencionado un poquito. ¿Computación en las nubes? ¿Hay cierra de Wi-Fi? Sí, hay ciertos aviones en Estados Unidos que tú tienes Wi-Fi en el avión, lo pagas, 10, 15, 20 dólares, pero por lo menos sigues conectado en medio de lo que estás volando. Pero eso debe ser para esos viajes largos. Exactamente. Pero no es computación adentro de las nubes, Cayo. Es computación en la nube. Cuando tú tienes, por ejemplo, una cuenta de correo en Gmail, tú realmente tú ves una sola pantalla, pero eso está en miles de servidores alrededor del mundo, de manera que si uno se daña, todos los demás siguen funcionando. Eso es para que no nos pase como ya nos pasa ahorita mismo, que vas al banco, se cayó el sistema. Vas al gobierno, se cayó el sistema. Con este tipo de sistemas, no se cae el sistema porque no hay un sistema que caerse. Son miles que todos están trabajando armoniosamente, como un panal de abejas. Vamos a ver si es posible las imágenes de un evento que fuimos casualmente para aprender un poquito más sobre computación en la nube. Ok. En días pasados, Hewlett Packard invitó a periodistas, clientes y proveedores a su evento de computación en la nube, donde nos brindaron información y demostraciones de equipos, software y tecnología de punta, todos diseñados para brindar mejor conectividad, menor tiempo de respuesta y mayor disponibilidad a los servicios de los cuales dependemos para todos los aspectos de nuestra vida en el ámbito comercial y gubernamental. Con los adelantos que nos trae HP, este importante grupo se pone nuevamente a la vanguardia de la tecnología que utilizamos cada día de nuestras vidas y nos trae a Panamá toda la tecnología que ya fue mostrada en su evento HP Discover en junio en Las Vegas. Hola amigos de Augusto y Vidadigital.com.pa, estamos con Román Baudryt, que es encargado de ventas para Tipping Point en el área del sur de México hasta todo el resto de la América de habla hispana y que nos va a conversar un poquito sobre lo que nos trae HP el día de hoy en cuanto al tema de seguridad, tanto en la nube como en los equipos individuales, las cosas que HP está trayendo para que sus equipos puedan comunicarse mejor y de una manera mucho más segura. Buenos días Román, cuéntanos específicamente qué mensaje están llevando ustedes al público, a los clientes, a los partners en cuanto a seguridad en el producto Tipping Point y en todas las demás series de productos y servicios que ofrece Hewlett Packard. ¿Cuál es el mensaje que uno debe llevarse de esta presentación? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, estamos aquí en Panamá el día de hoy haciendo un anuncio que se enmarca dentro de lo que es la estrategia de Instant On y todo lo que es la parte de infraestructura convergente. O sea que la razón que ustedes ven que más lleva a empresas pequeñas y medianas es precisamente a poder competir de tú a tú con empresas mucho más grandes. En efecto, si nosotros vemos todas las capacidades que tienen las empresas, si vemos los diferentes tamaños de organización, muchas veces las principales diferencias tienen que ver con temas de recursos a lo interno. Si yo tengo que seleccionar como empresario dónde invierto los recursos, si puedo liberar recursos que están dentro del área de TI y lo puedo tercerizar a través de una empresa que me pueda dar ese servicio y puedo ubicar esos recursos que estén de cara al cliente o a la cara de mejorar mis procesos o a cara de optimizar los procesos de mi negocio, eso aumenta mi competitividad. O sea que además de, por ejemplo, la movilidad que estábamos hablando de que mi información puede moverse de un lado a otro, yo también puedo mover mi empresa pequeña de pronto a nuevas oficinas o lo que fuera con mucho menos tiempo de downtime por no tener acceso a mis aplicaciones, a mi información. Eso me gustó mucho ese punto, pero lo que tú acabas de mencionar me pareció incluso más interesante. Los servicios de seguridad, además de esto, ¿qué otro punto así interesante de pronto tiene la estrategia tanto de Tipping Point como los demás servicios para empresas de todo tipo, sobre todo la mayoría de los que nos ven son empresas pequeñas y medianas? ¿Qué otras cosas así interesantes traen a la mesa? Mira, yo creo que acá lo más importante es que estamos viviendo nuevamente una etapa de evolución. Algunos dicen que es más bien una etapa de revolución dentro de lo que es el contexto de tecnología porque el concepto tradicional de Tipping está cambiando. Entonces, lo que está haciendo HP es una estrategia en donde, además de cubrir todo lo que es la plataforma de acceso con diferentes productos que han sido recientemente lanzados al mercado, por ejemplo, la tablet y otro tipo de productos, lo que se está haciendo es tratando de establecer una estrategia de protección de las aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias Román por toda esta información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para Augusto y VidaDigital.com.pa, soy Alex Neumann. ¿Qué importante es eso, Alex? ¿Por qué te ponen esa música de Las Vegas a ti? Sí, ¿por qué será? ¿Qué estuvo? Sí, yo estuve, gracias a HP, también tuve la oportunidad de ver toda esta tecnología un par de semanas antes en Las Vegas y luego la trajeron aquí en Panamá. Las personas, sobre todo las personas que están trabajando en empresas, que están interesadas en virtualización, en computación en la nube y todo lo demás. La entrevista que le hicimos al señor fue un poquito más amplia y la vamos a estar publicando en el sitio web VidaDigital.com.pa porque hay mucha más información, sobre todo aquellas personas que se quieren orientar más sobre esta tendencia de computación en la nube, que es la que permite que todas estas cosas funcionen, que si estamos comprando cosas en Amazon, que si estamos yendo al banco. Ok, bueno, vamos a estar preparados para todo eso. También puede encontrar a Alex Valga la redundancia porque es obvio, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y en todos los comerciales, ok. En el patio de su casa, él está por todos lados y es fácil de contactar para cualquier información. Bueno, ya lo sabe.